Con mucho más sentimiento Originalmente tuyas ¡Las lápidas! No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Volveremos a querernos Amar la lógica del mundo Nos ha dividido Ni el mañana tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos pensamos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú No podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tú Alguien respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza que se necesita Para no marchar Tú me das amor Jamás la lógica del mundo Nos ha dividido Nos ha dividido Nos ha dividido Y el mañana tan incierto Nos ha preocupado Una vez nos ha dividido Una vez los dos pensamos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú No podrás faltarme No me das amor Y el mañana tan incierto Podrás separarme de ti Amar Tengo Hacer sentirme Lo bastante grande Para conseguir Que me des tu amor No debemos de pensar Que ahora es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Volveremos a querernos Volveremos a querernos Deja que pase un momento Volveremos a querernos Originalmente para ti Las Dereas